Estamos muy contentos con los resultados de la campaña. El departamento de San Martín ya lleva el 80% de la población vacunada con la dosis de campaña. El trébol también está muy bien con la respuesta de la gente. Y el trabajo nuestro que hemos ido a los distintos jardines de la ciudad y barrios más periféricos para que tengan la accesibilidad a la vacuna. Bueno, estamos muy contentos con los resultados, pero bueno, tenemos que seguir trabajando para este 20% que todavía falta vacunar. Bueno, durante el mes de noviembre van a estar vacunando con diferentes horarios, ¿no? Sí, así es. El horario va a retornar otra vez de 07 a 14 horas, de lunes a viernes. Con campaña y todo lo que es calendario, que es lo que se estuvo actualizando, aprovechando en esta oportunidad de la campaña. Se estuvo completando varios carnés, que eso vino bien para la población y para un mejor control. Hasta el viernes, el trébol estaba en un 70% ya con la cobertura de campaña. Y bueno, vamos por ese poquito que falta. Bueno, entonces, recordar a todos los padres, bueno, ¿cuál es la vacuna? Es totalmente gratuita, ¿no? Y bueno, ¿a qué edad abarca? Sí, la vacuna es totalmente gratuita, es triple viral, una sola aplicación y cubre tres enfermedades, sarampión, rubiola y paperas. Las estamos aplicando en el hospital en el mes de noviembre de 7 a 14 horas, como dijo Rosa, en el dispensario sur de 8 a 12 horas y en el SIC de 8 a 12 horas también de lunes a viernes.